Si por cosas del destino, un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería, ni de qué me reina Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida, llega el hombre que por fin te merecía Y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos me daría No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza a otra que no sea la vía Ya no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza a otra que no sea la vía Ya no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video